con BH de León. Hola, Akri, ¿cómo estás, mi amor? Disfrutando muchísimo de estos coritos sanos de ustedes. Ha sido muy fuerte. Akri, cuéntame, ¿cuáles son los consejos que tenemos en el día de hoy a nivel de finanzas personales? Claro que sí, el día de hoy vamos a ver algunos hábitos sencillos que afectan nuestras finanzas en el día a día y que en la generalidad de los casos no tomamos en cuenta. Vamos a ver. Tener un televisor en cada habitación. A veces se están viendo ellas solas, todas esas televisiones, lo cual te trae un incremento en la factura de la luz y adicionalmente tienes que pagar por las demás cajitas del cable. Entonces lo ideal es que coloques, en el caso de que tengas varios hijos, un televisor en una zona común de la casa y sustituyas el tener uno en cada habitación. Ellos incluso van a aprender a compartir y es un hábito que es importante que desarrollen. Igual sucede con las luces y los equipos electrónicos que se quedan encendidos todo el día. Salir y dejar todo conectado te ocasiona un gasto innecesario. ¿Qué recomendamos? Que usted ponga una regleta y todo lo que pueda lo apague al salir. Al igual que estar abriendo y cerrando constantemente la nevera y dejar siempre un bombillo encendido para que crean que hay gente. Olvídese de eso, que eso se sabe cuando no hay gente y cuando hay. Apague las luces. Hay un hábito muy común que es salir todos los fines de semana con la familia a dar una vueltica a un centro comercial. Hay que entender que los centros comerciales son lugares donde solamente vamos a gastar. Acostúmbrese a planear actividades con sus hijos al aire libre. Pueden hacer un picnic, pueden salir a caminar, pueden hacer una tarde de cine en su propia casa. O sea, crear cosas que no sean solamente salir a los centros comerciales. Si en su casa, por ejemplo, hay más de un vehículo, el suyo, el de su esposa y el de su hijo mayor. Los fines de semana, si van a salir a hacer una diligencia, traten de ver qué pueden hacer para no salir todos en vehículos individuales. Por ejemplo, si su esposa va los sábados al salón y usted va todos los sábados a visitar a su mamá. Usen un solo vehículo y dejen el de ella en la casa. Usted la deja en el salón, sigue para donde su mamá y luego la recoge. Y así van a tener un ahorro en combustible que también mensualmente puede ser importante. Los malos hábitos como los cigarrillos, las cervezas, los refrescos. Usted no tiene idea de cuántos son dos latas diarias de cualquier tipo de bebida. Entonces realmente piense si vale la pena. Comprar cosas que no necesitamos en revistas o en catálogos. Incluso si es para ayudar a quien te lo vende. Pónganse a pensar la cantidad de cuchillos cortatodos, los potes para verduras, los imanes para la nevera. La colcha, los ojos de cortina. Y las cremitas perfumadas, los monederos de colores. Realmente, si usted no lo necesita, olvídese de estar comprando artículos de catálogos. También, cuando tú compras algo porque está en oferta. ¡Wow! Tiene un 20% de descuento, me lo voy a llevar. Realmente, usted no se está ahorrando el 20%. Usted está gastando el 80% que le costó en algo que usted no necesita. Si usted tiene animales, perritos, bañe su perro en su casa. ¿Cuál es la necesidad de usted coger a pagar muchísimo dinero bañando el perro en una peluquería canina? ¿Que el perro no se lo va a agradecer? ¿Perdón? ¿Que el perro no se lo va a agradecer? ¿Que el perro no se lo va a dar cuenta? Él no sabe nada, le dice que esta gente me está sobando. Si es un veterinario, es otra cosa. Pero la peluquería canina, obviésele y usted verá lo que usted se va a ahorrar. Los almuerzos. Él está privando en fino de que bañando perro en peluquería canina. Los almuerzos y las meriendas para el trabajo o para los hijos. Acostúmbrese a llevarlos de la casa. Señora, nadie se le va a caer un pedazo por andar con su lonchera. Y va a ser incluso más saludable. Y el ahorro es enorme y comprobable al fin de mes. Aparatos electrónicos de última generación. Es una inversión que muchísimas veces hacemos en cosas que no vamos a utilizar tanto. Si usted no es un fanático de las películas o no tiene tiempo de estarlas viendo, ¿para qué usted hace una inversión en el último home theater o en el último proyector si usted no lo va a ver? Y si usted entra a su cocina a tomar agua, a servirse un jugo o a hacerse un sándwich, ¿para qué usted quiere la última nevera que hasta habla? Eso no es necesario. Al final, incluso si es financiado, cuando lo vengan a terminar de pagar, ya no van a valer ni el 20% de su valor comercial. Y a la tecnología es complicado caerle atrás, porque constantemente están saliendo equipos nuevos y ya a los tres meses el suyo es obsoleto. Sí, lo que le llaman la obsolescencia tecnológica. ¡Guepa! ¡Guau! Tal cual. Membresías que no utilizamos. Hasta yo me la aprendí. La obsolescencia tecnológica que te da un equipo y a los seis meses ya está obsoleto. Totalmente. Es tecnológica totalmente. Membresías que no utilizamos. Nos apuntamos en el gimnasio y nunca vamos. Compramos la membresía para comprar en una tienda de grandes cantidades y tampoco nunca tenemos el tiempo de ir. Lamentablemente, membresías que usted compró y dejó vencer sin usar es lo mismo que tirar el dinero por la ventana. Algo que a veces no pensamos y nos afecta es tener que ir al supermercado con tu lista. Los supermercados tienen un día de especiales. Un día de vegetales, un día de carnes, un día enlatados. Si nos llevamos de eso, la idea es que usted vaya todos los días. Y muchísimas veces cuando vamos a comprar un cartón de huevos, salimos con 15 artículos más en la canasta. Entonces, haga su lista para que usted no se salga de ahí y si usted realmente consume muchos vegetales, vaya el día de vegetales. Y si consume muchas carnes, vaya el día de carnes. Pero no lo haga con frecuencia porque va a salir con más artículos de los que necesitan. Hay muchísimas cosas más que podemos ir viendo en nuestro día a día. Mira que son detallitos, son detallitos. Se conocen como gastos hormiga. Porque son pequeñitos, imperceptibles, pero pueden hacerle un agujerito financiero a cualquiera. Y es algo importante donde tú tienes por dónde ahorrar cuando tú los descubres. Bien. Entonces, vamos a prestar atención a esos gastos pequeños para poder mantener sanas nuestras finanzas. Excelente. Como siempre, gracias a nuestra gente del Banco BH de León. Frasecita final, por favor. La frase final es de Anthony Robbins y dice así. Tu pasado no equivale a tu futuro. Son tus decisiones, no tus condiciones, las que determinan tu destino. Gracias, Ancret. Es este programa El Mismo Golpe.